Papi, jefe, que bello que andas manejando Juan K, deje el carro, vengase No tiene idea la clase de chofer que llevamos Antes, era un martirio usted Fíjate, este carro es nuevo y todo está flojo ya Nosotros estamos encantados con el trabajo que están elaborando ustedes Continúen con estos proyectos Bueno, en primer lugar me gustó bastante Venía manejando el presidente Y la gente cuando abrió la puerta a él Para poder, para comunicarse, saludar a la gente La gente realmente se quedaba asustada viéndolo manejar Y bajarse del carro para poder escucharlo y saludarlo Gracias a él, pues, y a Papi a la orden, ¿verdad? Y, ¿no? Hicimos buena elección Pues, hombre, yo nunca he estado tan cerca de un presidente Y abrazarnos, y ahorita, pues, impresionante Pues, uno ve abajo con un alto personaje Estuvimos con el presidente en su visita sorpresa Que es la mejor manera de llegar y ver la realidad de las cosas Lo que está pasando sin previo aviso Bien hecho, bien hecho, presidente Algo bueno está pasando Honduras está cambiando Y, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no? Ten 하� Pork